Quería decirle que mi nombre es Jorge Schuegler, soy taxista y hace unos años tuve la oportunidad de ver el DVD de su última visita en el año 97 aquí. Y de la tertulia me quedó una anécdota que usted contó sobre un colega mío. Y en el fondo me fui pensando si este pudo ser de la obra, yo por qué no. Y desde hace unos meses solicité la admisión y ya soy hijo suyo. Dios te bendiga. Luego, si te dejan pasar, te daré un abrazo muy grande, muy grande, muy grande para que contigo abracemos a todos los viajeros que vas a llevar en tu taxi. Padre, no quiero dejar de preguntarle, ya que mi labor se presta mucho para el apostolado. Sí. Lo hago a mi manera desde el punto de vista de que según me van saliendo las cosas, las voy diciendo. Y no quiero perder la oportunidad que usted me dé el lineamiento ideal para que la gente que pregunta qué es el Opus Dei cuando se bajen del taxi tenga una idea cabal de lo que realmente es el Opus Dei. ¿Quién más que usted para decírmelo? Le agradezco mucho. Siéntate. Mira, te sugiero una cosa que comentó San José María a una persona que tenía un trabajo, no digo igual que el tuyo, pero en cierto modo semejante. tenía que atender a las personas que iban al edificio donde estaba trabajando. Y San José María le dijo, cada persona que entre, encomiéndale a su ángel custodio. Pues cuando abra la puerta del taxi, tú encomienda a el que había otra puerta y si son más, a todos los que vayan entrando en el taxi. Encomiéndales a sus ángeles custodios y se lo dices. Yo les he encomendado a su ángel custodio para que la carrera que vamos a hacer la hagamos con tranquilidad. Yo procuraré que sea lo más breve posible para no cobrar más. Y después que les digas, ¿por qué hago yo esto? Pues porque estoy muy contento ya que me sé hijo de Dios. Como ustedes. Quizá alguno te diga, eso es difícil. No, no, Dios es un Padre tan bueno que se acerca a todo el mundo, a los taxistas y a todos.